Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, uno de los mayores desafíos que actualmente enfrentamos es el cambio climático, problemática que es producto de la actividad humana, pues las altas concentraciones de gases efecto invernadero se traducen en graves inundaciones, prolongadas sequías, intensos huracanes y un aumento del nivel del mar. También enfrentamos la pandemia del coronavirus, una pandemia sin precedentes desde la gripe española, la actual pandemia ha tenido un pésimo manejo porque se ha privilegiado la ideología política por encima de la técnica y la ciencia. De ahí, que el peligro, el peligro de desastre siempre esté presente en nuestro país y debamos contar con un conocimiento más profundo del riesgo, el cual ya queda establecido en esta nueva ley general de gestión integral de riesgo de desastres y protección civil, que el movimiento ciudadano votaremos a favor, porque debemos apostarle a una sociedad resiliente, una sociedad preparada, que tenga la capacidad de enfrentar los desafíos de los cuales resulte fortalecida. difundir la prevención en todos los rincones del país y apostarle a la gestión integral del riesgo son dos pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país, porque cuando nos referimos al riesgo de desastres, nos estamos preparando ante una eventualidad futura. La aplicación de la ciencia a la gestión de riesgos nos dará la capacidad para que los desastres naturales no interrumpan la vida cotidiana de las personas, pues lastimosamente han sido siempre los pobres, los primeros en ser los más afectados ante una eventualidad. Compañeras y compañeros diputados, con esta ley estaremos mejor preparados ante la probabilidad de daños y pérdidas futuras, pues si bien la sociedad civil en México tiene una de las mejores capacidades de reacción frente a un evento como lo vivimos en los sismos de mil novecientos ochenta y cinco y de dos mil diecisiete, no sólo debemos ser una sociedad reactiva, sino también preventiva y resiliente. Tenemos que mitigar y reducir y prevenir cualquier riesgo de desastre natural. Por ello, hace unos meses presenté una iniciativa a los artículos tercero constitucional para enseñar la cultura de la protección civil y la prevención de desastres con la finalidad de salvar o guardar la integridad de la población, el patrimonio cultural, el medio ambiente y la infraestructura productiva, fomentando la solidaridad y la participación social. Hago votos porque la Comisión de Puntos Constitucionales pueda aprobarla a la brevedad para que dicha iniciativa complemente a la ley que hoy estamos discutiendo. Si invertimos en prevención con técnicas y conocimiento de vanguardia, también evitaremos que el mal manejo de los niveles del agua en las presas de las termoeléctricas de la CFE termine inundando grandes superficies y poblados de bajos recursos. Lo vimos en Tabasco en dos mil siete y hoy lo volvemos a ver, pero lo ideal es que no vuelva a ocurrir jamás. Ven por qué es importante apostarle a la prevención que la reacción, diputados de la mayoría. Se los pregunto a ustedes porque en el presupuesto que habrá de ejercerse el próximo año, ustedes diputados de Morena, únicamente aprobaron dos cientos millones de pesos en el tema de la prevención. Una burla, sin contar que dentro de los ciento nueve fideicomisos que también ustedes eliminaron, se incluía al Fondem y al Fopredem. Y lo más irónico es que el mismo día que entró en vigor el decreto por el que ustedes extinguieron dichos fideicomisos de prevención y atención de desastres, también ese día Tabasco tuvo que ser declarado estado de emergencia por las inundaciones en gran medida por la incapacidad de este gobierno. Parece que a este gobierno lo persiguen sus incumplimientos a sus postulados de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo. Mientras el país se polariza, se deja en el olvido a la población más vulnerable. Por décadas no se ha atendido el tema de la prevención. ¿Saben por qué? Porque las obras de mitigación del cambio climático y la inversión en prevención de desastres no generan votos como los programas sociales, pero les aseguro compañeros de la mayoría que sí salvan vidas. Por amor a México, apostémosle a la prevención, porque la evolución mexicana será resiliente o no será. Es cuanto, compañera presidenta.